Esperemos entonces en calma que la SUNEDO se pronuncie con su resultado final. Santos Montaño Roalcaba salió al frente y le respondió a los integrantes de la lista Dignidad Universitaria. Montaño fue tajante en asegurar que no se presentó ningún fraude en las elecciones al rectorado de la Universidad Nacional de Piura y que con su triunfo en primera y segunda vuelta fue limpio. Ante los cuestionamientos de un supuesto fraude denunciado por el profesor Dióces y compañía ha quedado demostrado con el informe preliminar de la Oficina de Supervisión de SUNEDO que era totalmente falsa. Esta oficina ha hecho ocho observaciones, ocho observaciones que son de forma más no de fondo. Montaño rechazó las afirmaciones del integrante de la lista Dignidad Universitaria, Fabio Gutiérrez, donde asegura que le robaron las elecciones. El señor Flavio Gutiérrez dice que le hemos robado el triunfo. ¿De qué robo habla, por favor? Nosotros hemos ganado limpiamente las elecciones. Las actas están firmadas por los dos personeros, todas las actas. Que nos demuestre por lo menos un voto que ha sido robado. No ha habido. No lo ha habido. Montaño insistió en que no han robado ningún triunfo. Al contrario, se nos está negando que hemos sido ganadores de la elección pasada. De las observaciones, ninguna es causal de anulación. Nosotros no hemos robado ningún triunfo. Al contrario, se nos está negando que hemos sido ganadores de la elección pasada. Las observaciones hechas por la oficina de supervisión, ninguna es causal de anulación. Pero sin embargo, la SUNEDO pues tiene la sartén por el mangro. Y nosotros, respetuosos, vamos a esperar que el Comité Electoral levante las observaciones y que la SUNEDO saque la resolución definitiva sobre esta situación. Santos Montaño Roalcaba no juramentará como nuevo rector de la Universidad Nacional de Piura. Así lo dieron a conocer en un comunicado, con el objetivo de salvaguardar la institucionalidad de la universidad. Santos Montaño esperará que la SUNEDO emite el informe y se acatará el resultado del ente rector. Y con el único fin de mantener el Estado de Derecho y la institucionalidad de la Universidad Nacional de Piura, es que he decidido no asistir al acto de juramentación que se llevaría a cabo el día hoy, 17 de enero del 2020. Es preciso indicar que mi decisión de no asistir al acto de juramentación la suspendo hasta que el ente rector SUNEDO, en definitiva, evita su informe.